de un joven cambió drásticamente luego de perder más de 400 libras. Lo irónico es que lo logró gracias a la ayuda de unos fisiculturistas de los que él reconoce que antes se burlaba. Sofía Lachapel está aquí con más. Vale la historia, Sofía. Es muy bonita la historia porque da un giro interesante, ya lo van a ver. La increíble de este caso, como dicen, es que este hombre llegó a pesar, escuche bien, más de 700 libras. Y debido a esto y su falta de movilidad sintió mucha amargura ahí en su corazón. También comenzó a burlarse de las demás personas como mecanismo de escape. Ahora, después de adelgazar, su mayor sueño es remover toda la piel que le sobra. Así estaba Jessie Shan en mayo del 2013. Pesaba 700 libras. El mórbido sobrepeso lo confinó a estar encerrado día y noche en su casa en Michigan. Desde allí, su único escape era increíblemente burlarse de todos y de todo por la Internet. Esto dice lo hacía sentir bien en medio de su situación. Hacer sentir a otros viserables aliviaba su terrible situación. Jessie vive con su madre, Corinne. Ella dice que temía que su hijo muriera joven hasta que algo cambió. Y es que Jessie recibió ayuda de quien menos esperaba, unos físico-culturistas de quien él se burlaba. Ellos lo retaron a perder peso y le ofrecieron acompañarlo en el proceso. Jessie dice que jamás imaginó podría comenzar a hacer ejercicios debido a que no podía ni caminar. Pero poco a poco y con tenacidad, veía cómo desde el primer día su cuerpo comenzó a responder. Allí no habían excusas. Él estaba cansado y sudado. Su rutina es de cinco días y su alimentación también cambió. Así luce Jessie ahora. Tiene entre 35 y 40 libras de piel extendida debido a la increíble pérdida de peso. Este es ahora su problema, eliminar toda esta piel. Pero esto le cuesta varios miles de dólares que no tiene. Y a pesar de esto, asegura haber aprendido una lección. Entendió que había perdido muchos años de su vida haciéndole daño a los demás y que esas mismas personas fueron los que le dieron una mano amiga que lo sacó del abismo en el que estaba. Su madre dice que aunque su transformación aún no termina, él sabe que su cambio lo llevará a completar sus sueños y ocupar un lugar especial en la sociedad. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.